Ayer la vi Oh, fast fire Las amigas en la calle de mar Hoy me da el mal mundo Oh, fueron los días con felices para mí Sexy lady, si lo goza con las manos sin de él Todo el mundo en el party con las manos sin de él Palma, van y cross, falla con las manos sin de él Latinoamérica, Europa con las manos sin de él Ayer la vi, bailando por ahí Con sus amigas en la calle de mar Ayer la tomo el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi, bailando por ahí Con sus amigas en la calle de mar Ayer la tomo el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Que ya me sube el fuego y el calor Cuando ella huele a pan de flor A mí me causa un temblor Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando Baila como un merengue rico con Baila la soca tremendo vacilón Como lo mueve ya me siento corazón Por eso es que ella te le canto tu canción Fas falla macán combinación Tanto pa' la chica pa' sex y la nación Ay, que me enloquece cuando se pone en acción Hacerme el robo y el aire tan mucho Baila la soca tremendo vacilón Bailando por ahí Bailando por ahí Bailando por ahí Con sus amigas en la calle de mar Ayer la tomo el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi, bailando por ahí Con sus amigas en la calle de mar Ayer la tomo el día en que la conocí Crash, fire, volviendo al mundo Yo, 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 yo Sexy lady si lo goza con las manos sin de él Todo el mundo en el party con las manos sin de él Baila la mani, cross, fire con las manos sin de él Y en América, Europa con las manos sin de él Baila la vi, bailando por ahí Con sus amigas en la calle de mar Búsquenlo por el día en que la conocí